¿Qué tal amigos? Vamos aquí Llegando a una comunidad Ahí van a ver el letrero Cuando ingresamos a la terracería Esta comunidad Se llama Felipe y el Muerto Es la primera vez que vinimos Pues aquí vamos a encontrar Mucho nopal Mucho gatuño, mucho huisache Muchos potreros Muchos potreros Mezquites, de todo, pero más huisaches Y vamos Aquí a investigar A ver por qué se llama Así la comunidad, porque Creemos que son dos comunidades Que están casi juntas, porque se llama Felipe y el Muerto, ya vamos llegando Entonces los invitamos para que Nos sigan acompañando en este bonito video Gracias por su suscribirse a nuestro canal ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Hoy nos encontramos aquí en una pequeña comunidad Que se llama Felipe Ahí van a mirar en las imágenes Que dice Felipe y el Muerto Pero es diferente comunidad Aquí donde estamos es Felipe Y más abajo está la otra comunidad Que se llama el Muerto Y ahí es donde como que el nombre está pegado Pero son diferentes comunidades Estamos aquí con mi amigo Cuco Que va a soltar ahorita los animales Los animales ¿Los va a llevar a dónde? ¿Al potrero? Al potrero ya para Mañana Para ordeñarlas de vuelta Oh sí, todos los días las ordeñan Todos los días las ordeñan Todos los días ¿Cuántos litros dan las vaquitas? Pues dan poquitos Pero Este Unas dan más y otras dan menos Depende Unos beseditos ya están más añecitos Y hacen quesitos también Quesos Y dice que ya hay muy poca gente Mayor ¿Verdad? Aquí en la comunidad Sí, ya Los que fueron los fundadores de aquí Ya Ya El último falleció apenas Pues yo me llamo Luis Amigos de la página Mi Pueblo Zacatecas Y el canal de De YouTube Vamos a Acompañar a nuestro amigo Q Cortiza Para A llevar las vacas Donde las van a pasar Pues el día Comiendo ¿Verdad? Paseando Y Los bonitos paisajes Por acá Muy bonitos paisajes Que se ven acá Ahorita vamos a subir ese cerro Para ir explorando La La comunidad ¿Verdad? Entonces Le va a abrir la puerta ¿Verdad? Sí Le va a abrir la puerta Este es el ganadito Que vamos a ir a A llevar Mira estas rocas Que bonitas Bien grandes ¿Dónde adornos las roquitas? Aquí era una cerca Oh era una cerca Y esas no las pudimos mover Cuando las quitamos Oh es que están pesadas Y grandes Están muy pesadas Miren Este Vamos pues Los becerritos Aquí se quedan Sí Los becerros Ya de hecho Están apartados Allá Nomás que esta se queda Ah muy bien Pues de aquí Se divisan Varias comunidades Y pues allá está La soledad Derecho al papalote Y San Pablo Y la labor Y se divisa hasta Todo Bien bonito En la noche Se llena de luces Ah se lleven Puras luces para allá Puras luces De todos los ranchitos Pues esto es lo bonito De nuestros ranchitos Aunque es una comunidad Pequeña A mi me gusta mucho Está muy bonito Aquí Le dicen que El Felipe de los puertos Porque Está en El puro puerto De aquí Por decir De aquí para allá Empiezan los Los barbechos Y todo lo de siembra Y de aquí para arriba Pues empieza todo El monte Ah si es cierto ¿Verdad? Si empieza todo El becerito Va para atrás Va para atrás Sí Nomás que desconocen Yo creo ¿Verdad? Un poquito Acompañando a mi amigo Cuco Él las va a encerrar En un corral ¿Verdad? En un puatrerito Entonces Ahí van a comer Durante el día Las vacas Luego ya ahorita Que las dejen Nos vamos a ir a Conocer un poquito De la comunidad De aquí de Felipe Y les mandamos Un saludo Pues a toda La gente De aquí de la comunidad También ¿Verdad? Que nos dejan mirar Esperemos que Les guste este bonito Video A los que vivieron Aquí A los que vivieron Aquí ¿Verdad? A los que Están por ahí En otro lado También En Estados Unidos En Frenillo En Guadalajara Y en muchos lados Que fueron De aquí Aquí están Sus raíces Pero ellos Están en otro lado Sí Les traigan Bonitos Recuerdos Sobre todo ¿Verdad? Vivencias De su niñez Porque pues Es muy bonito Los ranchos Pero pues La gente Tiene que salir A buscarle La vida ¿Verdad? Entonces Saludos Para todos De parte De Cuco Ortiz ¿Verdad? Cuco Ortiz De los animales De los animales General También Caballos Y Animales grandes Pues ¿Verdad? Entonces Este baño ¿Las tienen que meter Las vacas Por allá? Por el embudo Por el embudo Por aquel Se meten Y se bañan Y Pues hay un líquido Especial Que se le pone Aquí al agua Que todavía No lo tiene Este Como para que Se le mueran Las garrapatas Los piojos Ajá Para eso Son estos baños ¿Verdad? Sí Para Para todo Baños Para el ganado Pues Para Sí Este Y ya La vaca se mete O el caballo Por aquel embudo Y luego ya sale Se echa un brinco ¿Verdad? Se echa el brinco Y ya sale acá En este corralito Se escurre Salen nadando ¿Verdad? Salen nadando Y ahí escurren Sí Por eso está Está poquito más Este Inclinado Para acá Para el agua Que escurre Se regresa Para atrás Ajá Ok Aquí es donde Sí Sí Aquí es donde El área Donde ya van saliendo ¿Verdad? Sí Aquí salen Se escurren Y ya este A veces no salen Cuando están muy flacos Ah, sí Quiero que vea De este lado Cómo está Y esa agüita Está limpia Está nueva ¿Verdad? Sí, está nueva Sí, apenas ¿Y tiene resumideros? ¿O cómo se saca el agua De aquí? No Este La dejamos Por decir ¿Se seca? No, de año a año Dura Dura lleno Sí, ayer de hecho Estaba lleno Ahí está Y ahorita Está saliendo agua ¿Verdad? Le está entrando Le está entrando Por la manguera Entonces ya Lo estamos alistando Estamos alistando Ya está tarde Pero Lo estamos alistando Bueno, lo bueno Es que se les haga Lo que se les va a hacer ¿Verdad? Los animales En lo que Nos vamos llegando aquí A donde era la escuelita ¿Verdad? De la comunidad Hace muchos años La escuela La primera escuela Yo pienso que Que aquí Su papá Y todos ellos Estuvieron a la mejor ¿No? Sí, yo creo que sí En esa escuelita Oiga, pero estaba casi Casi en el mero cerro ¿Verdad? Estaba aquí en la En el cerro ¿No? Y aquí venían Del Del barranco Este De varios lugares Aquí en la escuela Bueno, aquí Y aquella Este, pero A lo que yo tengo entendido Esta fue la primera La primera escuela Esta fue la primera escuela Oh, la Digamos la escuela viejita ¿Verdad? La escuela viejita Pues todavía está la viga Miren Entonces esta escuela Más o menos Es como de 1910 ¿Verdad? Más o menos En 1930 Por ahí más o menos Porque mi abuelito Nació en 1910 Más o menos Dice que en la En la revolución Que nació Y esa es una viga Todavía es una viga ¿No? Una viga Todavía aquí De la escuela Digamos de la escuelita ¿Verdad? Muy buen enjarre El enjarre ¿Verdad? Pero ya sin techo Sin techo Pues este Me imagino que era El salón ¿No? Este era uno De los salones Pues Más que ya no Tiene puertas Tampoco Ya se terminó Todo Es que los años No perdonan No perdonan ¿Verdad? Y luego Este la viga Se cayó Se cayó La pared Y dice que en aquella En aquella Casita vivían Sus abuelitos Los papás De mi abuelita También Oh también Dice que Su abuelito Era más grande Que su abuelita Dice Mi abuelito Tenía 20 años Era más grande Que mi abuelita Este Y se casó Y se trajo A su suegro Pues A mis abuelitos Oh Se vinieron a vivir aquí Aquí Al ranchito Al ranchito Dice que apenas Hace poquito Falleció De los señores Más grandes Sí Uno de los Que quedaban Ya de los Que Como quien dice Fundaron De los fundadores De aquí De Felipe Y ellos decían Que Platicaban Que se vinieron En un año Que toda la gente Dice que fue muy Duro Para la sequía Que en el 57 Hubo una sequía Muy grande Hay una sequía Muy grande Y Se juntaron Eran primos Hermanos Y Este Se juntaron Y compraron Aquí entre todos Entonces ellos Venían de otro lado Eran de Pastores Valparaíso Ah Eran de Pastores Valparaíso Felipe Ángeles Pero los adobes Dienen aguantadores Sí pues los adobes Pues imagínense Cuántos años tendrán Desde sus abuelitos Mis abuelitos Y ¿Y no se acuerda Usted de ese abuelito? De mi abuelito Sí 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 mi abuelito Tiene Poco que falleció Más o menos ¿Cuántos qué será? Unos Cuatro años Va a gustar Ah ¿Y si se acuerda De él bien? Sí ¿Cómo? Entonces él vivió aquí pues Ah De mi bisabuelito No De él no lo conocí Ah Mi abuelito vivió aquí Aquí abajito ¿Y su bisabuelo es el que vive aquí? El que vive aquí ¿Verdad? Este bonito rancho Un bonito Oiga Se oyen los animales ahí Hasta el búho Se escucha por ahí Ay de todo De todo un poco Entonces Por ejemplo Estos nopales ¿Se los comen las vacas O los cortaron? Estos Se las comen las vacas Sí pues Es que como Como No ha llovido mucho ¿Verdad? Como está seco A lo mejor Estos Los chamuscaron O algo Pero Pues en eso Andamos todos Dándoles Ahí poquito Lo que hay Sí porque Pues les gusta mucho El nopal chamuscado A las vacas Y aparte de que no ha llovido Pues las vacas También le muerden ¿Verdad? Le buscan Y así van quedando Miren Porque las vacas Pues buscan comida ¿Verdad? Y es un forraje Ya a la hora De la hora ¿Cómo se llama el cerrito? Este no tiene nombre Este cerrito no Nada más Pues es el cerrito De aquí De Felipe Del Felipe Felipe de los puertos El del Felipe de los puertos Sí ya nos explicó por ahí Por qué se Por qué se llama Felipe de los puertos Porque lo divide Pues El monte El monte A las parcelas Que están más abajo Ya ¿Verdad? Sí Este Así como le decía Hace ratito De la De aquí para abajo Son Las parcelas Todos los Los Este barbechos Como dice Ajá Aquí en el ranch Y para arriba Pues todo el cerro Oiga nunca le ha salido Una víbora aquí Sí salen O otro animal No Sí salen Este Sí salen De todos Un poco Oh No más que aquí Al rancho No se arriman mucho Pero Este Más para arriba Sí hay Muchos jabalines Ah jabalines Y coconos Y coconos También Estos ¿Cómo se llaman? Sí Sí son coconos O ¿Cómo le? Mire aquí Está como que en un hoyo Ahí en la palmita esa Está como un hoyito A lo mejor un animal Un animal Por ahí que se andan idando Por aquí puede encontrar uno También arañas ¿Verdad? Y todo eso Arañas Este Alacranes Aquí es lo que hay mucho ¿Oh? Sí hay alacranes Sí hay muchos Alacranes Esta sí la conozco Esta es la sangre de grado Dicen Esta es la sangre de grado Esta que es muy buena Dicen para Las encías Este es un encino Ah es un encino Un encino Oh Pero mire qué bonito Qué belleza ¿Verdad? No nos falta que llueve Para que se vea más Bonito verde ¿Verdad? Sí ahora con la última agua Retoñó mucho Miren Retoñó ¿Verdad? Con las últimas Todo el campo está Está muy retoñadillo Miren amigos Pues aprovechando Que estamos acá arribita Queremos mostrarles La comunidad de Felipe Pues allá se encuentra La otra Que está muy cerca También Que es el muerto Por eso se llama Felipe y el muerto ¿Verdad? Porque casi están juntas Pero no es el mismo Es diferente comunidad Aquí está Felipe Y allá está el muerto La otra comunidad ¿Verdad? Que ya está más chiquito Creo ¿No? Sí allá es más chico Y no se ven las casas Más divididas Sí está Uno que se llama Ángel López Un vecino de aquí Este y abajo Está otro señor Que se llama Piedad Y el tanquecito Ya se secó ¿Verdad? Sí ese se secó Muy pronto No pues es que En sí este año No agarraron agua En los tanques No agarraron Fue muy triste Ese que viene siendo Avenita Avena con Alimento Oh Gabazo Ese de la cerveza Ah sí Es del que Que fermentan Por decir Donde se fermenta La cebada De la cerveza Ah sí 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 Este ya es como Lo que queda De la cebada ¿Verdad? Todo esto Pura cebadita Ah ¿Y lo compran En costal o como? No viene Viene a granel Oh a granel Tiene que ir uno Allí a la misma A la corona Y entonces Es avena Es avena Molida Molida Poquito maíz Y este gabazo ¿Ese se le da En las mañanas Y tardes? Mañanas y tardes Hay un chorrito Como apenas La arrimamos Para empezar A ordeñar Ah es para La bajita Aquella Es para La bajita A ver Que se arrime Y luego Está bien bonito Su becerrito ¿La arrimo? Si por favor Acaba Si tiene como Unos 3 4 días Vamos a echar El becerrito A ver si camina Gente ¿Cuanto tiene El becerrito? Como unos 4 días Más o menos Ah Gente Más que Si es desconfiadilla Pero ahorita Si Y ya Cuidan primero El becerro No le hace Que no coma Eh verdad Así son los animalitos Así son Deje que Como no nos conoce Amigos Está desconfiando Un poquito La vaca Hay que dejarla sola Para que coma Estamos aquí En la calle principal De Felipe Esta comunidad Que se llama así ¿No tiene nombre La calle? Si tiene nombre Si tiene nombre No se acuerda Como se llama Que la 5 de mayo Es la única Ah la 5 de mayo Pero es la única calle Es la única calle Que hay aquí En Felipe El Felipe Valparaíso ¿Verdad? El Felipe Valparaíso Zacatecas México Amigos Es una comunidad Bien pequeñita ¿Cuántas casitas Más o menos Hay aquí De familia Aquí de familia Somos como Unas 4 o 5 Unas 4 Y vamos pasando Aquí en un lado Donde estaban Las vacas Y donde están Los animalitos Los caballos ¿Son caballos los dos? Este es caballo El que tiene La otra Es yegua La de mano derecha Ah la de la derecha Es yegua Ah muy bien Vamos a A caminar un poquito Por la comunidad Para conocerla Más que nada Y pues para que La puedan ver Y pues la gente Que no se encuentra aquí Pues se va a acordar De aquí De la comunidad Si tienen mucho tiempo Fuera ¿Verdad? Por ejemplo Aquí vamos a encontrar Pues casitas de adobe ¿Verdad? Unas casitas de adobe Que ya muy antiguas En forma de arco ¿Verdad? Así como hacían antes Las construcciones de arco De arco Entonces este lado Es una construcción nueva ¿Verdad? Esta La próxima iglesia Dice que aquí va a ser La iglesia ¿Verdad? La iglesia de aquí De la Del Felipe Pues la comunidad Del Felipe Esta del Felipe Oh pues está muy bien Que la hagan de cantera Ahí Porque pues Queda para muchos años Queda para Con la piedrita Y todo Entonces ¿Cuánto mide La iglesia? Este Adentro mide De cuatro por doce O trece metros De largo ¿Cuatro por doce? Sí Más o menos Cuatro Cuatro Por doce Por doce De largo Pues está bien ¿Verdad? Y aquí Pues aquí es donde va a estar El santito ¿Verdad? Dice que todavía No saben cuál es santo ¿Verdad? Todavía no sabemos cuál Pero Como apenas está haciendo La iglesia Entonces Está entre San Felipe ¿No? San Felipe Sí pues que es el que Debía de ser ¿Verdad? Sí por el nombre De la Hacer el nombre De la comunidad Aquí este Para el sagrario Donde Está el santísimo Ajá Aquí es donde Pero No sé Entonces aquí Digamos que aquí es donde ¿Cómo se llama esta área? Donde va a dar el padre Las misas Aquí Ya una vez Que se termina Vamos a seguir caminando Por la comunidad ¿Y cuánto tiene que Empezaron a hacerla? Ya tiene como unos Tres años Yo creo que Unos tres años Allá el pasito ¿Verdad? El pasito Un tironcito A ver si un día Que ya esté terminada Venimos para ver Cómo Cómo quedó la iglesia ¿Verdad? Y de Pura cantera Con la ayuda Más bonita esta De aquí del ranchito Luego luego se ve todavía Que era Una de las Pues sí Yo creo que era La más bonita Sí Sí Se miraba que estaba Muy bien diseñada Sus ventanas Las ventanas Y luego tenía hasta arriba El pretil Se le llama ¿Verdad? El pretil Y hay varios familiares Que vivieron aquí Y esta era la Entrada principal De la casa ¿Verdad? La entrada principal De allá Para atrás Es otros Otros cuartos De aquí De la misma casa Oh Tenía buen patio Enfrente ¿Verdad? Sí tenía buen patio Y todo Sí se mira Se mira ahí Que todavía están Creo que hasta los árboles Todavía Las plantas De aquellos años Que tenían aquí Mire Tenía como ¿Cómo se le llama? ¿Eso es un saguancito? Un saguán Aquí en la entrada ¿Verdad? Este el patio Y otros cuartitos Para allá Otros cuartitos Para allá A lo mejor Allá eran para las visitas Para las visitas O para guardar cosas Para la misma familia Para la misma familia ¿Verdad? Vinían de visita Por acá Mira Es una familia grande Sí miren Ahí están las plantitas Y pues aquí es un corral Nada más Corralito De Pues de piedra Aquí les daban También si tenían Pesebrito Para los animales Gallinero Aquí era Oh aquí era Oh aquí era una casita También No pues era un pesebre Para Para los animales De aquí mismo De la casita de enfrente Oh si es cierto Verdad miren Aquí quedó Mire como nacieron Los pales En el pesebre Aquí era donde le daban De comer A las bajitas Animales También tenían Sus animales Y aquí hay hasta un pocito Así pasándolo Oh ahí tú un pocito Entonces este es el corral De los animales El corral Donde ordeñaban A la mejor Verdad Y pues Aquí les Les daban la comida Ahí Les daban la comida De cerritos Y a las vacas Y aquí el cuartito La mejor Para guardar pastura Verdad Yo también Era como un atroje Oye aquí hay muchos Muchos abejas Miren Los moscos Sí andan Andan ahí en El pirul ¿Cómo se llaman? Muchos mosquitos ¿Ves cómo se oye en el pirul? Aquí está el pozo Oh aquí está el pozo El pocito Está hecho Oh si es cierto Verdad Sí todavía Tiene poquita No lo usamos Pero sí Tiene poquita Por acá Estamos Se le voló una lámina Pero sí hay agua abajo Ah entonces Este era el pocito Está como un conejo Que es ese abajo Ay si está Estaba vivo Estaba muerto A lo mejor se cayó Como que se cayó El conejito Ya no pudo salir Ya no pudo salir Pero sí tiene agua ahí Sí tiene agua abajo Yo pensé que Estaba muy honda El agua y no No está aquí A pesar de que estamos Al pie del cerrito este Del monte Pues ya digamos De la sierrita Parte de la sierra Aquí de Valparaíso División Valparaíso Con Fresnillo Exactamente Entonces este era el pocito Y luego Tenía su piedra Alrededor Para que no se derrumbara Para que no se Derrumbara Derrumbara Aquí en el transcurso Del camino De la calle Pues nos encontramos Las gallinas Que no pueden faltar En los ranchos Las gallinitas ¿Manda? ¿Golonas? Golonas Ponedoras Ah son gallinas Ponedoras Las ponedoras Las coloradas Ellas han del rey ¿Verdad? A lo mejor Después que hasta usted ¿O qué? Culeca Te puso culeca En la calle ¿Verdad? Se puso en la calle No alcanzó a llegar No alcanzó a llegar A donde Y ahí se quedó Donde pone Por ahí Ahí va el rey El gallo El rey de las gallinas Ahí va el rey ¿Verdad? Ahorita vamos llegando Aquí donde está el tanque ¿Verdad? Y pues siempre Siempre en los ranchos Vamos a encontrar potreros De piedra Siempre Siempre Hasta un cochino Ahí Un marranito Que está ahí Descansando ¿Verdad? ¿Ya tiene mucho Que se secó Este tanque? Pues el año pasado Sí agarró Pero muy poquita agua Toda tenía poquita agua Sí Pero hay años Que se llenaba Y la tiraba Oh La tiraba ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? Sí ¿O por algún lado? ¿Por aquel lado? Ya ve que las plazas Normalmente Tienen un lavadero Hola ¿Qué dice? Tienen un lavadero ¿Verdad? Las presas Sí Tienen su desagüe Hay tanques Que también tienen Como que Una llave Una compuerta Sí Sí me fijaron Algunos tanques Y este tiene Como que tiene piedra ¿Verdad? Tiene piedra Una parte de cimiento Para que se detenga el agua Para que se detuviera Porque en años llovedores Muchos años Que eran muy llovedores Pues el agua Bajaba a todo Velocidad pues Yo todavía me acuerdo Que llegaba hasta Por aquí así Oh hasta aquí Y ya parecía Que de tiro Se iba a brincar De tiro De tiro Y ahorita pues está seco ¿Verdad? No tiene Y ahorita está de tiro No tiene agua En seco Seco totalmente Este año Ojalá que lloviera Para que vuelvan a agarrar agua ¿Verdad? Que nos tocara verlo lleno De vuelta Porque sí Hace falta Sí Hace mucha falta Y ya cuando se seca Pues salen hasta hierbas ¿Verdad? Sí Como hay humedad De todos modos Abajo Van saliendo Hierbas de la humedad ¿Verdad? De la misma Que se dan con la pura humedad Entonces ahorita vamos caminando Por lo que es el bordo Del tanque ¿Verdad? El bordo del tanque Tanque Y a donde vamos Donde vamos Se encuentra la escuela Más nueva digamos Más reciente Pero pues como no hay alumnos Pues no No está abierta la escuela Hay muy pocos niños ¿Verdad? Sí Ya hay pocos Pocos niños Y este Hace todavía como unos Este 12 años Fue la última vez Que se Pero Que se usó Pero nomás fue un año Que se usó aquí Nada más En el rancho Que Estuvo vigente la escuela Que todavía estuvo vigente Pero nomás fue un año Y ya desde Anteriormente de eso Pues este Ya tenía Muchos años Que no se utilizaba Nada más que Se juntaron aquí Los niños De Del muerte De aquí Del Felipe Y ya este Se hizo la Solicitud Para Otros Otros Pues si para Para que otra vez Fuera de escuela Para que sea un tiempecito Mientras Ah Mientras Y ya ahorita dice que Van a otra comunidad ¿Verdad? Sí Ahorita Los niños A la labor A otra Aquí cerca Aquí cerquita Eh Miren que bonito Se siente aquí La verdad amigos Como que Se siente el aire Que viene Entre Pues el monte De la sierra ¿Verdad? Y luego Imaginar aquí La vida de hace 100 años Pues Como se vivía En aquellos años Muy bonito ¿Verdad? Como sopla el aire Bien fresco ¿Verdad? Como que se vino fresco Se vino bonito Porque estaba haciendo calor Con ganas Entonces por aquí Donde vamos bajando Por aquí es donde se emboca El tanque Aquí es donde Mire Por aquí cuando tiene mucha agua Viene así un chorrote de agua ¿Verdad? Sí Bueno dependiendo la lluvia ¿Verdad? Con ganas Si es poquita lluvia Pues bajito Pero Por aquí baja Hasta otro tanquecito Que está allá Más para abajo Ah Otro tanque Para allá Oh Y esta escuela Tendrá muchos años Que se construyó Ya tiene tiempecito ¿Sí ya? Sí ¿Todo se acuerda usted Un poquito? No De que se construyó No Ya no No Cuando yo nací Este Ya no se usaba Pues ahí está El salón de clases ¿Verdad? De la comunidad De Aquí Tiene muchos años Sin alumnos ¿Verdad? Sí Ya tiene Tiempecito Hoy está bien hecho El salón De bloque Y luego arriba Como ¿Cómo se le llama? Como tipo teja ¿O qué? Como Lámina Como tipo lámina Pero de esa Que había Como de cemento Como de fibra ¿Verdad? ¿Sabes cómo? Fibra Fibra Entonces sí Está muy bien El salón Pero lo malo Es que ya no hay Allá no hay niños ¿Verdad? No hay quien lo Habite Ni maestro Menos Maestro ¿Entonces que llegó a ver aquí? ¿Maestro o maestra? Maestras Maestras Más bien ¿Maestras? ¿Una o? Este O varios Aquí en este La última vez Fue una hermana mía La que fue maestra Ah sí Ella también Pero ya Anteriormente Sí Una tía también Que Ahorita está en Valparaíso Fue maestra aquí Y Se me dice que allá En aquella Oh allá En la mano La más antigua La que ya se cayó La más antigua Eh Como todavía Está muy bien hecha Está muy bien de escuelita ¿Verdad? De escuelita ¿Era de Conafe o de qué era? De normal Primaria Pues yo creo que Primaria o kinder Era Era de Conafe Y últimamente No sé antes Cómo Sería Pero Era Cuando Cuando fue la última vez Fue kinder Primaria Y secundaria Ah aquí Todo en uno Todo en uno Y el mismo maestro Daba A todos Estaba bien Estaba capacitado pues Para los diferentes niveles Para No No pues Si pues que Este Cada mes Se tienen que ir una semana Como a capacitación Ah si cierto Ver los temas ¿Verdad? Los temas que van a tratar De Los van orientando Las dinámicas Por ejemplo Para los niños De kinder Y todo Y luego ya por decir Pues Ya les dan Un libro Ya contestado De todo Entonces Le mandamos un saludo A los maestros A los que fueron A la maestra A los demás Que no Pues nada más Me acuerdo De De uno Pero De una maestra Si Bueno Mi hermana Y otra Que se llama Rosario De esa casa El esposo Vivió en esa casa Que grabó Ahorita que pasamos Ahí Y ahorita ellos Se encuentran fuera Están aquí en Valparaíso Y uno de sus hijos Están en Estados Unidos Uh Les mandamos saludos Pues Hasta Estados Unidos Y hasta Valparaíso Zacatecas ¿Verdad? Toda la gente bonita Que nos mira Vamos a seguir pues Caminando En el En el Ranchito Estamos en el rancho ¿Verdad? Bueno Bueno Oye Como que huele Se viene unos norsitos Esta hierba ¿Verdad? Ahorita que la pisamos Como que es de Como tipo Esa Que se quiebra Y huele así Muy feo Dicen que una es como Venenosa Una que se da así Como que A lo mejor Se ha de ser Como tipo A lo mejor Por eso no se la comen Los animales ¿Verdad? Los animales No se la comen Pero que curioso Que nazca aquí Bueno Salió aquí Donde estaba el tanque Aquí donde estaba el agua ¿Verdad? Todo esto era El tanque Que más o menos Se llegaba Hasta donde Hasta los postes ¿No? Sí Hasta aquellos postes El tanquecito De agua Y todos los animales Venían a tomar agua Aquí ¿Verdad? Yo me imagino Que hasta Los cochinos Jabalí ¿Verdad? Todos Los cochinos Los cochinos Que andan ahí En la sierra Vienen a tomar agua También Porque dice Que aquí Habitan cerca ¿Verdad? Sí Aquí para atrás Todo hay Es que se ve bien bonito Para allá Hay muchos animales Hay palmas Hasta pinitos Hasta un pinito Aquel que está allá Ya de ahí De ahí para atrás Empieza a ver Muchos pinos Y aquel Ya está Otros dos Mire Otros dos Pues ojalá Que este año Se llene Este tanque ¿Verdad? Ojalá Porque aquí Es donde toman agua Las vacas También Cuando andan sueltas Cuando andan sueltas Y así es más Más difícil Pues así es la vida Del rancho Saludos a toda la gente ¿Verdad? La gente de aquí De la comunidad Vamos a subir por aquí Aquí Este donde vamos subiendo Era un cimiento Para que repechara el agua ¿Verdad? Yo creo Cuando inició El tanque Me imagino Como un refuerzo Que le pusieron aquí Ese era el que Entonces Este tractor Es con el que Trabajaban aquí Sí Era con el Que trabajaban Antes Ya está viejito ¿Qué modelo será Más o menos? Ya está antiguo Pues decía Mi abuelito Que Que con él Tenía como unos Ya de tener Unos 40 años Aquí Ah Unos 40 años Unos 40 años Unos 40 años Oh Qué curioso ¿Verdad? Que Que ya Se van los abuelos Y Las cosas quedan ¿Verdad? O sea Muchos años todavía Mira está intacto El tractor Una arreglada Jala Jala nomás Todavía 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 está en condiciones Jala Sí No más Arreglándolo Pero ya no se mueve Ya está aquí arrumbado Ya está arrumbado Pero no más Es eso Todo Lo había nos arreglado De todo La dirección Y aquí están Todo el rato Siempre Es que lo teníamos En la bodega Nada más que el año pasado Fue muy buena cosecha Y lo sacamos Para no Para meter costales Y nos hace falta meterlo Y ahora se quedó Aquí Oh sí Cierto Este es el papalote Que saca el agua Este es el que saca el agua Oh No es que dice Que Cuando la aleta Está de lado Es que está Cerrada Está cerrada el agua ¿Verdad? Y cuando ¿Y para qué se usa La agüita? Pues aquí para Pues antes Se usaba más Como para tomar Y todo eso Pero ya Este Ya ahorita Se usa mucho Pues Casi ya Más bien poco Se usa Este Pero para los animales Para los animales Aquí Para el ganado Para los animalitos A vacas A ver Véngase De acá De la sombrita Se ve mejor Ahí Ahí está muy cerca Ya tiene muchos años Me imagino ¿Verdad? Sí Ya tiene mucho Mucho tiempo Nada más Eso no Falto preguntarle Ahí a mi abuelita A ver cuánto Pero sí Desde que me acuerdo Ahí estaba Ya A veces Por ahí se le da Del tractor Mínimo Y está bien curioso No sé ¿Cómo saca el agua? Como que ¿Por la misma fuerza? Tienen como una Este cablecito que se ve Ajá Sube y baja Y va subiendo el agua Con la misma Con el mismo movimiento Con el mismo movimiento Hace como una presión ¿Verdad? Y chupa Que chupa Como tipo Hace lo mismo Nomás el más grande Como en el que Echa uno el agua Así De los galones Sí, es cierto ¿Verdad? Como el que venden Para sacar agua De los galones Oh, tienes razón ¿Verdad? Y por la manguera negra Sale el agua Ya es la que Ya va para El uso Ya se usa Para Para usar Para animales Está bueno Está para Para uno Para tomar Ajá Para todo Sirve el agua ¿Verdad? Para todo tipo De uso Sí Y Y este que está aquí Era el que estuvo Primero ¿Verdad? Pues Se me hace que Son del mismo tiempo ¿Son del mismo tiempo? Son del mismo tiempo Nada más que Se cayó Más pronto Yo creo Se cayó Más rápido Con un airecito Que le dio más Ah, mira Una ardillita Se despegó Se despegó Y se cayó Nomás Aquí estaba El pozo Más Más ancho ¿Verdad? Sí Sí Luego No está tapado Ese Ese sí se ve El agua Ahí Entonces Todavía tiene agua Sí, también Todavía tiene agua Tan grande Las aspas Yo pensé Que eran pequeñas A distancia Se ven cerjas Se ven chicas Se ven chiquitas Pero están Pero no Pues está más grande Que nosotros La La pura La base De las Las aspas Están muy grandes Toda la rueda completa Ya parada Todavía es como ¿Qué? Un metro para arriba ¿No? ¿O más? Sí, todavía No más que Ahorita están No más recargadas Como de un diferencial De una camioneta Oh, sí, sí Esto es un invento ¿Verdad? Es un invento Le hicieron un invento Miren Está hecho así Aquí está De la bola ¿Verdad? Bueno, que le conocen Como la bola Donde sale la flecha Es lo que tiene ahí ¿Verdad? Y es la que Hace que gire Y no sé qué función Tenga allá abajo Que hace que levanta Oh, sí, sí El agua Por cable Bombea, bombea ¿Verdad? Bombea y bombea Y ya va saliendo Para otro lado Pues tirando Es de acero Esto es como lámina Pura lámina Pero muy gruesa también También está gruesa Para aguantar ¿Verdad? Yo creo por eso ¿Cuántos años tendrá? Por el mismo peso Se ha de haber caído Sí Estoy leyendo aquí El símbolo De la camioneta Y ya es una GMS Ya existía ¿Verdad? Entonces Desde hace muchos años Ya la GMS Existe ¿Verdad? Estaba la sierra Una troca antigua Ya está rumbada Me van a decir Que era de su abuelito También Era de mi abuelito Pero era sierra Era sierra Ya en ese tiempo Ya era Ya era en sierra ¿Verdad? Mera, mera Aquí te entran las letras Me imagino Bueno, aquí ya Se le cayó de enfrente Pero estas eran las trocas De aquella época De 1900 Como esta troca Tuvo que andar jalando En los 80 ¿No? Por allá En su mero punto ¿Verdad? Su mero punto Sí, anduvo Anduvo jalando muy bien ¿Verdad? Y ahorita pues ya Se quedó ahí Allá redilas Y todo esto Era como para que Los animales No le... Oh, sí Como tipo ganadera ¿Verdad? Era ganadera Pues las redilas Arriba para el ganado Y aquí para que Los animales Cuando lo fueran a subir Que no lo golpearan Las calaveras Y me imagino Que esto se lo mandó Hacer aparte ¿Verdad? Después Estaba aparte Sí Ya ven amigos Qué bonito Pues Y ya de tanto año Que tiene aquí la troca Hasta un nopal Salió allá arriba Miren Ya le salió allá arriba Este nopal Ahí está el nopalito Es herro Todo esto ya pura tierra Esta es la pastura Que salió de este año Esta fue Sí Pues es de este barbechito De aquí Oh, sí Ahora estuvo media malona La están moliendo ¿Verdad? La pastura Sí La iban a moler Nada más que Por ahí Creo que el molino No quería aventar La pastura Y está bien Aquí el molino Que muelan En la misma tierra ¿Verdad? Y aquí se queda Mismo la basurita Aquí va volando En la parcela Le sirve Estaría bueno Entonces Se desbarató El molino Y por eso Ya no Terminaron Ya no terminaron Pues ya casi Estamos finalizando Este bonito Video Amigos Acá En el Felipe Como dice En la entrada El anuncio ¿Verdad? Felipe y el muerto ¿Verdad? El Felipe y el muerto Entonces Pues aquí estamos En el Felipe Que casi 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 La misma gente Diría que es el mismo Pero no Este es el Felipe Y allá está Otro ranchito Que se llama El muerto Nomás que como conducen Al mismo lugar Por eso a lo mejor Está pegado Y juntaron El nombre Del rancho El Felipe Y el muerto Ahí si le quiere Mandar saludos A alguien Que lo mire A la gente De la comunidad Pues para que no Se sienta ni uno A todos A todos mis tíos Y a A los que están Fuera pues Todos los que Que vivieron aquí Y a los Familiares Que Que ven el video Y nos conozcan También Este En general A todos Para que no se sienta Ni uno Porque son muchos Son muchos ¿Verdad? Son muchos Ándele Pues un saludo Para todos Este Gracias por apoyarnos Ahí Que nos sigan apoyando Para seguir Llegando a más comunidades A más lugares Y pues ahí nos tocó Esta comunidad Que es pequeñita Pero a mí se me hace Muy bonita Lo que importa Pues es lo que hay Aquí en la comunidad ¿Verdad? En lo que hay vida Y todo Entonces Pues saludos De parte de Luis De mi pueblo Zacatecas Y esperamos que les guste Este bonito video Desde el Felipe Perteneciente a Valparaíso Zacatecas ¿Verdad? Estos bonitos valles Que se ven aquí Que nos agradaron Pues Nuestro estado Zacatecas Y nuestros abuelos ¿Verdad? Pues les doy las gracias Pues les doy las gracias Cuco Cuco Ortiz Sánchez González González Les doy las gracias Por recibirnos Aquí en su comunidad El Felipe Cuando gusten Y este Pues está chiquito Pero Pero algo hay Algo hay Y a toda la gente Que nos mire Nos vemos para El próximo video Muchas gracias ¿Verdad?